Bienvenimos, bienvenidos a Penedife, les informamos que hemos llegado antes de la hora programada. Sigan haciendo uso del cinturón de seguridad hasta que la asignada luminosa del cinturón es de baño. Tengan precaución al abrir los compartimentos superiores, ya que el equipaje de mano puede haberse desplazado. Comprueben que llevan consigo todas sus pertenencias, incluidas las alojadas en el bolsillo del acero. A partir de este momento pueden desconectar el modo avión de sus dispositivos, ya que hemos salido de la pista de atletaje. Les informamos que el desembarque del avión se realizará por la puerta delantera. Recomendamos a los pasajeros que han dejado el carrito de bebé en la puerta del avión desembarquen en el último lugar para su recogida. Aire, Europa y toda la tripulación, esperamos que la atención recibida durante el vuelo haya sido de su agrado y deseamos encontrarles a todos ustedes de nuevo a bordo. Muchas gracias y feliz tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!